No, ¿sí? Sí, 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 sí Está bien Fosó, vifosó Es sol Porque es Argentina Es sol ¡Pasora! ¡No, no, 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 no! ¡Esa maldita ropa, homenitos! ¡Dáganme esto de paso! ¡Nunca vuelvas a tocarla, ¿me oíste? A ver, una o dos cachetadas, Piero ¡Tres, dos! ¿Quiero? ¿Uno? ¿Uno? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Piero? ¡Qué mentirosa, maldita ropa, maldito! Déjame esto en mi casa. Nunca me ibas a tocarla, ¿no oíste? ¡Nunca! ¡Ay, la mierda! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Una! Vamos, chicos, no tengo que hablar. Nadie habla, nadie dice nada. Responde la adivinanza. ¡No, por favor! Choco, me dice la gente. Late mi corazón. El que no sepa mi nombre es un gran santurrón. ¡Uy, me dio hambre! Me dieron ganas de comer chocolate. ¡Correcto! Patricio, completa la analogía. ¿Qué es? Izquierda es a derecha, como horizontal es a... Vertical. ¡Correcto! Pregunta. Diosito, no. Escucha atentamente el audio y dinos, ¿qué personaje deportivo viene a tu mente? ¡Ahí, en el área de nueve de goleador! ¡No, sople! ¡No, sople! ¡Porque eso es lo que no sepa lo que es! ¡Uno, sople! ¡Uno, sople! ¡Venga por su tortita! El gran... El gran... Torta para Panchi, a ver... Panchito. ¡Tres, dos, uno, torta! ¡Torta para Giziria! ¡Tres, dos, uno, torta! ¡Torta para Raúl! ¡Un cagón, torta, pierdo! ¡Tres, dos, uno, torta! ¡Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros competidores! ¡Lomas, lo mejor en ropa deportiva! Visita su página web www.lomas.pe ¡Gracias, Lomas! ¡Facundo! ¡Tanme! A ver... Tenedor en inglés se dice... A, blender. B, fork. ¿Y tu respuesta es...? ¡Fork! ¡Correcto! ¡Respétame! ¡Chino! El número atómico de carbono es... A, dieciséis. B, seis. ¡B, seis! ¡Correcto! ¡Flor! En América del Sur... América del Sur es la zona que se hablan las lenguas quechuas. ¿Verdadero o falso? ¡Tres, dos, uno, torta! ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Bonelia! El Estadio de Fútbol Club Barcelona se llama Camp Nou. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Austin! ¡Juanita! ¡Uy! No, 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 no me suspires así, Juanita. ¡Ay, por favor! Tú has viajado un montón. Vamos, vamos. ¿Cuál es la capital de Corea del Norte? ¡Uf! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Qué pasaron! ¡Ni idea, ni idea, ni idea! ¡Vio ya! Pronto irás. ¡Yang, yang! Primera X. Cristian. A ver, Rencito. ¿En qué día de Semana Santa se conmemora la última cena? ¡Tres, dos, uno! ¡El viernes santo! ¡No! ¡Jueves! Primera X. ¡Me basta la cara de Cristian! Gracias, Cristian. Gracias. Facundo. Dime, Sanmigo, hoy no fallo. Vamos a ver. Dime. Mira la pantalla. ¡Oh! Sí. Y reconoce este divertido personaje de la aldea de los pitufos. Todo completito, por favor. A ver. Por lógica debería ser el pitufo filósofo. No sé. No tengo idea. Pero si tiene una especa. Si tiene una lupa. ¡Ah, el vanidoso, el vanidoso! ¡Ya! ¡El vanidoso! Pensé que era una lupa. ¡Lupa, no! No es tan lógico. Pensé que era una lupa, viejo. ¡Qué burro! Claro, ¿cómo haces? ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Chino! Dímelo, Rencito. Observen la pantalla y dinos el nombre del siguiente personaje. Completito, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Chuaca! ¡No, no! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Chuaca! ¡No, no! ¡Ese es! ¡Mucho! ¡Y Yoda! ¡Piero, quiero antes de su presión! ¡Piero, quiero! ¡Wow! ¡No, Yoda! ¡Chuaca! ¡Florcita! Yo, yo, yo. Completa, completa. Eso está tan fácil. Completa las siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, no. Sí. Sí, sí. ¡Chuanca! Está bien. Está bien. ¡Hijo, sol! ¡Hijo, sol! ¡Hijo, sol! ¡Hijo, sol! ¿Porque es Argentina? ¡Hijo, sol! ¡Hijo, sol, sol, sol es Do! ¡Hijo, do final! ¡Hijo, sol! ¡Hijo, sol! Vamos a escuchar, vamos a escuchar, ¿qué tal? A la lengua la puse en L. Exacto. Notas musicales. Do, re, mi, fa, so, la, no. Dijo so, so dijo, y es sol. Respuesta incorrecta, torta para los guerreros. ¡No! Muy bien, primera torta para Facundo, ven para acá, le dice lleno. ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Onelia! Torta para Flor, 3, 2, 1, torta. ¿Cómo le va a manchar las caras bonitas? ¡Cuidado, le toca a Austin! ¡No! ¡Cristian, 3, 2, 1, torta! ¡Ah, no! Pero se le sigue viendo muy bien. Bien, Mario Uribarren. Se cayó, por favor. ¡No se ríe! Se cayó nuestro J. ¡No se puede decir más o menos! ¡Largo, largo! ¿Largo se cayó? Sí. ¡Largo tiempo! Bueno, vamos. ¡No! Pregunta, Mario Uribar. Se ríe. Escucha la siguiente canción y dino, por favor, ¿quién canta? Voy buscando a una lady como tú la quiero. El señor Manuel Turizo. ¡Correcto! Manuel Turizo. ¡Said Palau! ¡Y Bechatita! Luego de escuchar el siguiente tema, dinos, por favor, nombre y apellido, ¿quién la canta? Enrique Iglesias. Estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. ¡Tres, una noche, dos, tres, uno! ¡Correcto! Enrique Iglesias. Luciana Fuster. ¡Ahí está! ¡Deje cantar! Embarcación que viaja durante varios días o semanas y hacen escalas en puertos turísticos. A. Crucero. B. Yate. ¡Pues claro que es un crucero, güey! ¡Pues claro que sí, güey! ¡Correcto! May es una narración estructurada en el que se representan sucesos mediante el lenguaje. A. Relato. B. Cuento. Tres, dos, uno. ¡Un cuento! No, un relato. ¡Un cuento, cuento, respuesta! ¡Ah! ¡Chevy, chevy! ¡Oh, buenas, buenas, Rensito! La ciudad de Osaka le pertenece al país de China. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¡Correcto! Le pertenece a Japón. ¡Ah! ¡Isra! La bandera de Singapur tiene cinco estrellas negras. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, falso. ¡Correcto! Son cinco estrellas blancas. ¡Muy bien! Mario Uribarren. ¿De qué material está hecho el delantal que protege de los rayos X? ¿Hay opciones? No. Tres, dos, uno. ¡Y plomo, plomo, plomo! ¡Correcto! ¿Viste? De ahí si no cuenta rápido. ¡Vamos! ¡Gracias!